bienvenidos todos a esta edición del enfoque venus hoy un programa cargado de emprendedores para estar hablando con ellos de cómo fueron creciendo cómo se comportaron también en esta pandemia con el público como los clientes seguían llegando a las puertas de sus empresas andré cómo estás un gusto compartir con ustedes hoy vamos a tener a algo que tiene que ver con nutrición vamos a hablar de cueros también antes se decía cuando alguien tenía un buen físico que cuerpo que cueraso y de repente se usa de repente se usa el término que cuero que tenés pero querría saber por qué se utiliza verdad porque sí bueno vamos a estar hablando de cueros pero no de ese cuero de ese cuero sino que vamos a estar hablando de diferentes confecciones que se hacen en cuero en una empresa que lo hace de manera personalizada y también vamos a hablar de ejercicio así mismo en cómo incluir a nuestra vida diaria con todo esto del cob y demás la gente que estuvo mucho tiempo encerrada volver de por ahí a hacer un poco de actividad física de la mano de nuestros amigos de pique tenemos también que agradecer a nuestros buenos amigos del shopping mariscal que siempre nos atienden también siempre estamos muy bien atendidos aquí en este lugar en el shopping mariscal y ya vamos a arrancar con la primera nota asimismo hablamos con la propietaria de nutrición la ingeniera karina pérez que nos hablaba más acerca de los productos sin gluten y seguimos aquí en el enfoque venus ya estoy con nuestra primera invitada de esta noche la ingeniera karina pérez propietaria de nutrición nos va a contar un poco acerca de esta empresa cómo arrancó y cómo es hoy en día en el mercado gastronómico podemos decir verdad a la hora de comer algo dulce o de por ahí algo salado cómo estás karina buenas tardes noches muchas gracias por el espacio muy feliz de estar acá bueno nutrición inició hace seis años con mi mamá yo estaba estudiando en la universidad estaba terminando ingeniería comercial y mi idea siempre fue tener mi propio emprendimiento mi negocio y mi mamá siempre me apoyó y me financió todo entonces como ella también es celíaca y yo veía que ella no tenía la variedad que tenemos ahora en comida era su cumpleaños ya no tenía torta no podíamos salir a cenar ya no podía compartir mucho con nosotros y sufrió un montón entonces esa es la idea porque no hacemos productos libres de gluten que sea rico que sea liviano saludable y a la vez que sea práctico o sea que por una problemática que ustedes justamente tenían con la familia de no encontrar el producto porque si de repente costaba verdad encontrabas de todo en el supermercado hoy en día ya hay una góndola para personas que no pueden consumir claro es obligatorio personas que no pueden consumir gluten entonces bueno te nació esta idea y dijiste voy a emprender con nutrición si iniciamos con las cifitas porque a mi mamá le encanta la cifra de las cifitas entonces buscamos recetas tengo una amiga que es nutricionista y ella me ayudó como podíamos mezclar la materia prima que sí que no aparte le teníamos a mi mamá como prueba y también tengo otra amiga que es tecnóloga y ella me ayudó toda la parte técnica como podemos hacer nuestra planta de elaboración que alimentos no se pueden mezclar entonces sí surgió aparte las bolsitas que tienen que ser especiales los proveedores también son tienen el certificado de libre de gluten entonces iniciamos qué lindo para ayudarse entre todos por sobre todas las cosas al principio cuando iban arrancando todo este emprendimiento con tu mami pensaron que a largo plazo iban a continuar dentro del mercado no porque las chifitas no es algo muy extraordinario ni nuevo en paraguay y mucha gente dice por qué 6 chifitas si hay un montón pero nadie sabía que en realidad tiene el valor agregado que es libre de gluten que era lo que es diferenciado de las demás y es rico y es liviano entonces iniciamos y hasta hoy hace 6 años que estamos trabajando con esto y no podemos nunca iniciar otro producto nuevo porque nos piden un montón porque abarcamos un montón que las chifitas no pensamos que íbamos a tener el éxito que tenemos hoy inclusive cuando nos acercamos en los supermercados dudaban un poquito porque chifitas tenemos muchísimas marcas entonces procuramos un montón, golpeamos puertas hasta que en unos meses me llega un mail que dice estamos muy contentos superaron las expectativas son producto líder en productos para celíacos chifitas que lindo entonces ese fue nuestro currículum para entrar en todos los lugares en que estamos donde hoy en día encuentro los productos de Nutricil estamos en todas las cadenas de supermercados en los puntos de ventas 24 horas autoservice, despensas, en los mercados gourmet, las tiendas libres de gluten, saludables en un principio cuando arrancaron tenían cierta cantidad de personal que hoy en día tuvo que aumentar también con el aumento de la demanda no, en realidad empezamos con la familia, mi mamá, yo y también mi hermano y mi papá también nos ayudamos entre todos, pero ahora sí contamos con personas capacitadas porque cada un mes tenemos que capacitarnos por ser libres de gluten y más ahora con la pandemia tenemos un cuidado especial y ahora estamos entre 12 personas qué lindo, cómo va creciendo, lo que era un proyecto terminó siendo un sueño hecho realidad contame un poco cómo fue en la época de la pandemia, sabemos todos que todos los rubros fueron golpeados y no sé si es el caso también de Nutricil y nosotros gracias a los supermercados que igual pudieron abrir en toda la pandemia igual pudimos vender, pero en lo que sea instituciones públicas y privadas sí nos afectó en las cantinas, en los eventos, en ese sentido sí si yo quiero tener en mi evento, de por ahí hago una boda, de por ahí tengo un cumpleaños y sí sabemos que de repente tenemos invitados que tienen justamente la prohibición del gluten, ¿verdad? entonces, ¿cómo hago para contratar a Nutricil como un servicio gastronómico? ¿Prestan también ese servicio? sí, también, pueden acercarse a las redes sociales, tenemos ahí todos los datos, los teléfonos se pueden contactar con nosotros y le presentamos un servicio gastronómico ¿cómo está Nutricil entonces en las redes? Nutricil PI Nutricil PI Nutricil PI entonces en todas las redes sociales ya saben, nosotros felices de que también el público que sufre de celiaquía pueda tener su gustito ¿verdad? que no tenga que vivir comiendo lo justo y necesario sino que también se pueda pegar un gustito con las riquísimas chipas de Nutricil y no solamente la gente que tiene celiaquía de por ahí querés probarlo querés, bueno, sentir también el sabor en el paladar de lo que Nutricil te ofrece ya sabes entonces dónde encontrar en todas las cadenas de supermercados y también a través de las redes sociales Karina, nosotros felices de tenerte acá en el Enfoque Venus y felices también de que Nutricil haya llegado al punto donde llega Gracias, muchas gracias por el espacio ¿Ya probaste estas chipitas, Rati? Vos sabés que tengo mi lista de pendientes Sí, verdad, hay mucha gente que está del otro lado que por ahí no sufre de celiaquía pero de igual manera yo sé que le entró el apetito, le entró el antojo de la chipa bien nuestra Sí, así que para que vean que también el emprendedurismo es inclusivo para gente que puede llegar a tener lo que se llaman alergias alimenticias así que una muy buena opción la que nos presentaba la ingeniera Karina Pérez que tiene que ver con Nutricil Así mismo, nosotros disfrutando de esta edición de Enfoque Venus en un ratito volvemos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!